Mientras estamos pues con el tema del coronavirus, si llega, si no llega, si hay medicinas o no, si estamos en el tema de medicinas, si hay suficientes o no, si hay desabasto o no, si estamos en lo de la rifa presidencial, el avión presidencial, el paro nacional, tantos temas que hay, todos los problemas de inseguridad que permanecen en el país, el tema de los programas sociales, etc. Bueno, pues los senadores de la república están haciendo su trabajo y ayer tomaron una decisión importante. Vamos a les voy comentando qué fue lo que decidieron y lo comento y nos tomamos la pausa para comentarlo porque es un asunto polémico este. Lo es porque es un tema, insisto, que ya ha pasado por otros momentos de discusión. Es un asunto que no se abrió finalmente a la discusión nacional. Se hicieron foros en algún momento, foros de consulta sobre la legalización o no del uso de la marihuana con fines lúdicos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, recordemos que al final del sexenio del presidente, del expresidente Enrique Peña Nieto, se abrió una discusión en México para analizar la posibilidad de permitir, de modificar la ley de salud en nuestro país para que se permitiera la compra e importación de medicamentos con canabidol o canabidol, como se pronuncia correctamente. Esto es para tratamientos específicos de personas que padecen, por ejemplo, ataques epilépticos. Fue el caso de una pequeñita y sus papás fueron a la corte, etc. De ahí surgió que por qué no le dábamos ya el segundo paso y pasábamos al tema de la modificación a la ley completa para que dejara de ser ilegal en México no solamente comprar medicamentos con derivados de marihuana o de la cannabis, sino con la posibilidad de que México se pueda producir, transportar, empaquetar, vender y consumir cierta cantidad de marihuana con fines exclusivamente de entretenimiento. Vamos, permítanme decirlo así, como hoy es permitido tomarse una cerveza o 100, porque no hay límite. Bueno, ayer la controversial iniciativa para legalizar en México el uso de confines lúdicos de la marihuana dio un paso hacia su aprobación. Las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos II del Senado de la República avalaron en lo general el dictamen que regula la marihuana para fines lúdicos en México. Hubo, por supuesto, posiciones y posturas encontradas. Por lo pronto, en lo particular, se harán varias reservas y después se van a discutir al pleno. ¿Qué significa esto cuando hacen comisiones? Ah, pues es un grupo de senadores que trabajan en estas comisiones especializadas, analizan la propuesta. Se vota a favor, se vota en contra. Si es a favor, pasa al pleno, que es cuando lo discuten entre todos. Opinan y después lo votan. Si votan a favor y es necesario mandar a la Cámara de Diputados, se manda a la Cámara de Diputados y ese es todo el proceso legislativo. Bueno, ¿quiénes dijeron que estaban en contra? El PAN, por supuesto, a través de su coordinador, Damián Cepeda. ¿Quién dijo, entre otras cosas, que el dictamen establece incrementar de 5 a 28 gramos la cantidad permitida en la aportación de marihuana y hasta 200 gramos con derecho a una multa? Actualmente, pues está permitido una cierta cantidad, digamos, de marihuana, si alguien lo encuentran con menos de, me parece que 5 gramos, y puede aludir que se trata de consumo personal. Pero esto estaría ampliándose para que ahora podrían traerse 28 gramos en la bolsa, digamos, sin mayor problema, sin que eso fuera algo ilegal. Y hasta 200 gramos en una bolsita, ¿no? Sin que eso signifique, bueno, pagando una multa. El senador Jorge Carlos Ramírez del PRI llevó ayer a la sesión una bolsita con orégano para mostrarles cuánto eran 200 gramos, ¿no? Entonces, pues se veía bastantito. En fin, el PRI se abstuvo. Miguel Ángel Mancera, líder de los senadores del PRD, votó a favor. Básicamente. Entonces, insisto, como muchas cosas que se discuten en el Senado, que se supone que los primeros que tendríamos que estar enterados somos ustedes y yo, los ciudadanos. Porque quienes están tomando las decisiones allá y votando son nuestros representantes, que no nos preguntan un cacahuate, ¿no? No nos preguntan nada, simplemente toman decisiones y votan. Les vale. Y también a muchos a nosotros nos vale, ¿no? Porque si nos importara estaríamos ya diciendo algo o a favor o en contra. Pero ven cómo estamos desconectados, ¿no? Es la verdad. Entretenidos, este, si nos peleamos, si somos conservadores, si somos fifí, si somos chairos, si tú quieres que el presidente pobrecito resuelva las cosas, este, en un sexenio. Ah, no, pero es que lo prometió. En eso estamos. Mientras el país está avanzando y se están tomando decisiones. Ahí se los paso el costo.